hola qué tal amigos y amigas de escorpión les habla su amiga isabel rido esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada escorpión del mes de abril de 2023 donde vamos a hablar escorpión de salud dinero y amor y de las 10 cosas que vienen para ti escorpión para este mes de abril en relaciones amistad y amor con este otro tarot así que escorpión no te puedes perder la parte final porque viene ahí ese tema vamos a comenzar con muchísimas ganas sol luna ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene mi querido escorpión y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro escorpión será y escorpión te pido tu apoyo para que de esta manera te sigas suscribiendo tocando la campanita dándome like y de esta manera youtube siga programando mis vídeos escorpión y siga haciendo estos vídeos dedicados para ti con muchísimo cariño vamos a comenzar evaluando energías para ti escorpión sol luna ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene mi querido escorpión en lo que no pues simplemente suéltalo al universo tu energía es luna jibosa creciente en aire capullos promoción algo importante viene a tu vida escorpión cosas muy importantes esta carta de la promoción nos dice escorpión quizás un ascenso quizás en cuestión sentimental esta promoción nos refleje que varias personas pudieran estar interesadas en tu vida algunos escorpión en esta promoción quizás van a vender o comprar algo importante y lo van a hacer estupendamente bien escorpión más dinero en esta promoción mucho más popularidad para mis escorpión energía de tu persona de interés o destino amoroso si no tienes a nadie en mente luna jibosa creciente en tierra capullos y la carta de la ambición bueno pues con estos capullos te marca un nuevo inicio algo que apenas están haciendo una persona que apenas estás conociendo algo nuevo que está comenzando en el ámbito sentimental una persona que es muy ambiciosa no me gusta mucho energía de la ambición porque luego muchas veces esas personas entre el amor y el trabajo o entre el amor y los dineros escojan más la parte de los dineros pero bueno si es una persona muy ambiciosa que le importa mucho ganar dinero hacer negocios acrecentar su fortuna su popularidad y justamente como escorpión en este mercurio el retrógrado va a estar muy popular quiere acercarse a ti bien vamos a sacar unas tarjetitas de este oráculo nuevo que viene para escorpión vamos a ver qué te dice escorpión con este nuevo oráculo y nos dice para algunos de escorpión viene el divorcio y dirás pues yo ni siquiera estoy casado ni saca ni casada bueno quizás implica una separación una simple separación o alejamiento de una persona de interés dice nos habla de una experiencia de romper con una conexión y dice date tiempo para ti quizás en este tiempo de rompimiento para tranquilizarte para estar contigo que no te importa escorpión estar soltero soltera dice cada cada cosa de lo divino es el tiempo divino y deja que las cosas fluyan van a llegar cuando tengan que llegar y algunos de mis escorpiones totalmente diferente de esta carta de divorcio viene para ti una luna de miel un paseo un viaje con tu persona de interés o con tu pareja y dice que pudiera terminar en boda guau escorpión para algunos de mis escorpión bien vamos con esta tirada que vamos a evaluar la parte general y salud dinero y amor elevación placeres la inteligencia que tienen y poseen mis escorpiones y la carta de las empresas bueno es que me escorpión va a ser el mes en el que quizás haga más negocios porque se le ocurren muchas ideas y escorpión no deja las cosas plan planeadas escorpión pasa a la acción y comienza a hacer negocios y comienza a hacer dinero escorpión no se queda con las manos cruzadas y no va a hacer las cosas vamos a ver qué te dice el tarot en cada una de estas temas e interpretaciones que viene para escorpión en el mes de abril es el mes del niño así que seguramente algunos de mis escorpiones van a querer ayudar a orfanatos niños sin papis que necesitan de ayuda quizás de algún tipo de juguete o algún tipo de dulce así que escorpión no te olvides de los necesitados en este mes de abril y ya se está cayendo todo bueno vamos a poner dos cartitas en cada uno de estos temas en el tema del amor vamos a poner tres cartitas recuerda que la tirada extendida va al final con este tarot que está como por acá vamos a ver qué te dice y comenzamos con el primer tema la parte general bueno en el mes de abril escorpión te veo ascendiendo te veo con una buena posición económica te veo trascendiendo o siendo famoso te veo haciendo negocios o con un nuevo empleo te veo con ascensos te veo con trabajo te veo con estabilidad te veo brillando escorpión te veo subiendo como en la pirámide de maslow subiendo hasta la punta aquí está la escalera que te va a ayudar escorpión a subir a lo más alto popularidad fama para algunos de mis escorpiones también te sale la carta de el caballero de copas y el 10 de copas para algunos de mis escorpión viene una oportunidad formal en cuestión sentimental y para otros una simple oportunidad en cuestión de trabajo con la cual vas a trabajar muy bien en equipo con esa persona que viene a tu vida van a trabajar muy duro para hacer dinero para ustedes y para su familia así que veo escorpión luchando por algo y lográndolo escorpión también tienes que aprender a estar solo o sola aunque te digo no va a ser mucho tiempo porque yo veo aquí una propuesta en el ámbito sentimental vamos a ver qué sale por acá y no puede ser que tu felicidad dependa de una sola persona escorpión también hay que aprender a estar solo o sola contigo misma porque a finales de marzo te has puesto un poquito nostálgico o nostálgica y esa sensación te va a acompañar también durante este mes de abril así que escorpión libérate de la nostalgia de la tristeza de la ansiedad no pasa nada por recordar momentos pero es importante que trates de ser objetivo y de ver la historia al completo no centrándote solo en los momentos buenos todo esto va a hacer que estés más irritable de lo normal y puede que tengas más un percance a lo largo del mes intenta relajarte tomar aire contar hasta 10 lo que sea con tal de controlar ese temperamento que no te va a venir bien ni a ti ni a nadie y por supuesto a los que tienes a tu alrededor te vendrá bien tenerlos cerca así que estarás bien que no tuvieras que salir huyendo cada dos por tres es decir escorpión controla tu carácter y aprende a estar a solas contigo mismo o contigo misma no depender absolutamente de nadie pero sí yo hoy veo una propuesta ya sea en el ámbito amoroso o en la parte del amor y una elevación una promoción que sale por ahí dinerito para mi escorpión mucho dinerito bien vamos con la parte de la salud yo veo bastantes estables a mis a mis escorpiones saliendo de una operación quizás algunos o en recuperación quizás otros pero los veo estables la carta de los placeres nos dice todo va a estar bien anímate escorpión con lo que viene es momento de hacer ejercicio porque mis escorpiones se dedican mucho a las actividades de trabajo de cuidar de los demás pero se preocupan mucho por más bien poco por sí mismos necesitan hacer más ejercicios básico escorpión y esta energía de los placeres es como que te van a invitar a muchos eventos en este mes para que te sale la carta de la luna y la carta de el 7 de de oros es como estar luchando mucho por algo que de momento no está funcionando o algo que está medio trabado escorpión en un proyecto que tú sabes que tienes en mente en salud hay una enfermedad en esta primavera que le llaman la astenia primaveral yo no sé si las escuchado pero es tu caso y es como estar en un bajo justamente en este inicio primaveral así que no te preocupes es una mala racha nada más intenta hacer cosas que te activen un poquito como practicar algún tipo de deporte las sentadillas te les recomiendo mucho escorpión y hacer ejercicios de respiración meditación también puede ayudarte a sentirte mejor y no te preocupes todo pasará y pasará rapidito siento el tema de acción en escorpión bien vamos con el tema de trabajo y finanzas para mis escorpión citos y mis escorpión citas en el tema del trabajo y las finanzas te vas a distinguir escorpión por tu inteligencia por tu brillante es tu saber hacer te distingues por tus ideas por colaborar por saber trabajar en equipo por saber hablar por dirigir equipos escorpión sabe hacerlo todo y lo hace muy bien y cuando no lo hace muy bien es quizás porque quizás tiene algo en su corazón que necesita transmutar como pudiera ser un recuerdo una nostalgia o un tema de ansiedad vamos a ver qué te dice por acá la carta de la torre y la carta de escorpión pareciera como que lo que estás esperando no va a ocurrir en el momento preciso tienes que estar listo lista escorpión para algo que se rompe o alguien que se aleja de tu vida no significa escorpión que sea un para siempre o un adiós yo sé una energía que simplemente se estancó y quizás escorpión para el próximo mes algo se va a reactivar pero si me dice quizás algunos de mis escorpión estaban esperando una propuesta y no llega propuesta a nivel trabajo o propuesta a nivel amoroso algo que estaban esperando y que no llegó y eso te pudiera hacer sentir frustrado pero escorpión siéntete bien porque ha sobrado bien has trabajado por ti mismo has hecho las cosas y los pasos como debe ser como el instructivo que te da la vida y que se llama intuición y estás avanzando en tu carrera yo sí lo siento escorpión pese a que te da la sensación de que estás como el resto del mundo a veces que se desmorona con esta energía de la torre es muy importante que no te dejes llevar por esa energía que da ansiedad o depresión y cada vez confía más en ti y ve adquiriendo mayor relevancia con esta energía llegarán más responsabilidades así que necesitas estar bien para hacerles frente intenta sacar lo mejor de ti y dejar a un lado la oficina esa negatividad que a veces te acecha escorpión también puede trabajar a distancia o desde casa así que escorpión hasta ahí por ahí un movimiento si es que lo necesitas estar solo sola o salir simplemente de tu zona de confort vamos con el tema del amor escorpión y pareciera como que el trabajo ha sustituido para algunos de mis escorpión el tema del amor pero también pudiera ser que en las empresas o en un emprendimiento o en el trabajo encuentres alguien interesado en tiene el ámbito sentimental pero si siento yo mucho la energía de que como que tu persona de interés está en otra en otra cosa en otro tema o a distancia cierto siento así perdón siento cierto alejamiento a nivel amoroso y también tú estás dedicando a tus cosas a tus empresas a tus emprendimientos siento esa energía de momento como que el amor no está brillando mucho pero vamos a ver qué dicen las cartas y bueno hablando de justamente lo que te estoy hablando con este tres de copas perdón tres de espadas nos habla de un amor fallido algo que no sucedió una promesa que no se cumplió un triunfo que no te llegó pero sin embargo escorpión es simplemente siento yo que es una energía una energía de estancamiento y es algo que sí va a ocurrir pero no en este momento así que escorpión no teme a milanes no teme a chico pales porque pronto va a surgir algo nuevo también llegan a tu vida nuevas personas así que escorpión va a estar bastante entretenido y esto que representa una nostalgia por algo que no sucedió te pueden decir quizás esta vez no pero quizás el próximo mes sí y alguien más llega a sustituir esta situación en cuestión sentimental bien vamos a ver qué te dice con este otro tarot con las 10 cosas que van a ocurrir en tu vida en el ámbito de las relaciones amistad amor y y pues lo que venga por ahí que viene para escorpión en este mes de abril que viene para escorpión en este mes de abril escorpión la carta del paje de varas la carta de la reina de varas y la carta de la estrella vas a colaborar muy bien con una amiga o con un amigo y juntos van a hacer cosas muy interesantes nuevos proyectos y emprendimientos de la mano de esta persona que te va a ir muy bien la carta del 9 de espadas la carta del hierofante la carta del caballero de espadas bueno algunos de mis escorpión de distrito decidido quedarse solos o solas un rato y me habla de una nostalgia de un sentimiento de tristeza que alberga tu corazón te está dedicado mucho tiempo escorpión a la meditación a transmutar esas energías escorpión está sumamente espiritual y haces bien escorpión sin embargo alguien llega a tu vida de manera inesperada con este caballero de espadas te llegan noticias para tomar decisiones a nivel sentimental así que algo que te invita a moverte y actuar viene de inmediato escorpión 4 de pentáculos andas guardando sentimientos andas muy bien calladito calladita planeando cosas y me dice a nivel sentimental un rey de pentáculos que es alguien del signo de tierra tauro virgo capricornio tiene sentimientos fuertes por ti escorpión lo que pasa que no los demuestra en este momento porque no está soltero soltera quizás tiene un compromiso o una relación de larga duración y pero definitivamente escorpión tiene sentimientos por ti quisiera venir a ti algo se lo impide sin embargo esta persona escorpión más adelante va a aparecer en tu vida y va a querer formar o pareja o familia contigo es algo que tienen planeado futuro cercano y que de momento no lo puede hacer porque hay algún tipo de impedimento 9 de pentáculos veo una soltera o un soltero bien establecido con dinero con la estabilidad económica con la abundancia y con felicidad y con algo que estaba emprendiendo que le ha ido muy bien o que le va a ir muy bien y que va a través de ese dinero a tener mucho dinero y abundancia la carta de la luna la carta de el colgado bueno te digo va a ir muy bien en la parte económica pero la parte sentimental hay un parón un bloqueo energético bastante potente y no viene de ti escorpión viene de otra persona que realmente está interesada pero que no puede pudiera ser esta persona anterior o otra en la cual estás pensando quizás hay distancia geográfica algo está sucediendo la carta del mundo la carta de la muerte y la carta de la reina de copas si siento tristeza en el corazón de algunos de mis escorpiones por extrañar mucho una persona que pensaron que en estos días iba a estar junto a ti iba a suceder algo y de repente no ha sucedido nada y siento justamente esa tristeza en el corazón de escorpión pero me dice cierras un capítulo doloroso en tu vida y vas a lograr esa estabilidad emocional a pesar de lo que tienes en este momento es ansiedad o esa tristeza o esa nostalgia por una ausencia vas a lograr cerrar ese capítulo en tu vida la carta del dos de copas la carta del ladrón y la carta de la torre de nuevo nos habla de una ruptura de un alejamiento amoroso de una persona que tú quisiste mucho que apareció de repente en tu vida que tú no buscaste simplemente apareció y con la cual la conexión se está enfriando o se está alejando es como si me lo estuvieran repitiendo varias veces lo mismo escorpión 7 de pentáculos la carta del caballero de oros y la carta del 8 de pentáculos para aquellos de mis escorpión que estén trabajando o estudiando me dice la cosa va bien y pudieran estarse enamorando de un maestro o de un compañero de trabajo o de un jefe de alguien que también pudiera ser correspondido correspondida pero que también van muy lento es como si escorpión esta energía de mercurio retrógrado representara que tus objetivos a nivel emocional estuvieran como que tardando un poquito y tú esperabas movimiento en este mes de abril no te desesperes escorpión porque pronto va a haber actividad a nivel sentimental nueve de varas dos de varas tres de copas para aquellos de mis escorpión que tenían una pareja y que hubo algún tipo de separación esta persona no te ha olvidado estás esperando su regreso y va a haber algún tipo de unión o de reconciliación pero cuidado porque nos dicen si habían tres en esta conexión si había alguien más así que cuidado con el tema de la infidelidad que no te lo vuelvan a hacer escorpión hay que poner ultimátums y límites a esa persona la reina de espadas el 2 de espadas y la carta del rey de espadas aquí por fin ya veo algo en cuestión sentimental y escorpión se ha empoderado sobre todo aquellos de mis escorpión que han vivido pues varios fracasos amorosos personas que te han hecho tristes el corazón escorpión así que te has empoderado estás como que queriendo tomar decisiones acciones pero de momento no puedes porque estás sumamente confundida y muy pronto vas a estar mucho más confundida o confundido porque llega a tu vida una persona muy segura de sí misma que es un poquito mayor que tu escorpión que va a querer acercarse a ti pero no te va a querer decir el motivo no te va a querer decir si es por amor si es por interés o por qué motivo va a querer estar saliendo contigo pero si veo escorpión que vas a estar saliendo con esta persona muy pronto y vas a tener muchas preguntas mejor escorpión en lugar de preguntarte muchas cosas mejor disfruta el momento el haz de copas la carta del 7 de varas y la carta de la rueda de la fortuna para aquellos de mis escorpión que están planeando hacer algún tipo de viaje o alguna situación en la cual salgan de su zona de confort pues va a ser lo mejor que pudieran hacer escorpión porque en ese cambio que ustedes mismos van a generar y después de estar estarse cuidando mucho a nivel afectivo llega el amor justamente en este cambio de vida llega un amor así que escorpión si te estás planteando en algún tipo de mudanza o viaje hazlo porque en eso en este trayecto implica la llegada del amor para ti escorpión en las de pentáculos la carta del emperador y la carta del 8 de copas para algunos de mis escorpiones el amor llega tarde ese amor que te hizo una promesa esa persona que era importante para ti escorpión llega tarde y entonces escorpión dice bueno me hiciste una promesa que no cumpliste te apareces de pronto en mi vida pienses que te voy a abrir los brazos abiertos y no es cierto y ahora que llegas o que retornas a mi vida yo me voy aunque te quiera muchísimo así que escorpión algo si se va a dar pero pareciera como que esta vez ya tú no vas a querer tú no quieres migajas de amor tú no quieres ser segunda oportunidad tú quieres ser la primera opción de una persona en particular el carro el 2 de oros y el 4 de espadas bueno aquí se estoy sintiendo que algo se va a realizar a nivel afectivo pero ya a finales de mes de abril y si veo que esa promesa que se había tardado bastante esta vez si se va a hacer efectiva ahí viene esa persona por la cual estás pensando para algunos pudiera ser una persona que viene de lejos o que está en tránsito o que viene de viaje con la cual va a haber comunicaciones y que estabas esperando ese hilo rojo nos dice hay sentimientos por esa persona y no le has olvidado wow bien amigos amigas de escorpión eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó este vídeo no te olvides compartirlo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la poche forma es a mí suscríbete 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 escorpión muchísimas gracias bye bye y feliz abril